vamos a hacer unas tortillas de maseca y pero lo voy a hacer con sabor a espinacas no voy a ser poquitas yo no tengo una medida yo no más así lo he hecho listo como voy a hacer esta cantidad espinacas la vacuna ahora ponemos poquita esta agua y lo licuamos todo claro como queda un poco agua le voy a poner más maseca para que no quede tan y luego ya que está así lo vamos a amasar muy bien así que la masa tienes que amasar mucho mucho mucha fuerza obviamente que vas a hacer tus brazos tu espalda de luchador pero tiene que quedar así bien bien amasado vamos a poner nuestra masita y vamos a poner nuestro nailito vamos a ver si este nailito sirve porque pues no estoy calando porque no todos los nailitos sirve esta tortilla chica si funcionó el nailo la vamos a voltear y esperamos unos segundos para que esponja vamos a ver si esponja es la primera es la primera es la primera Gracias.